Música Venerte en el universo, un siglo de pasión y un segundo Puedes morir en el segundo y que la muerte tiene su reverso Venerte en el universo, que me da la vida entre tus labios Y ya no sé que puedes ser más sabido, si morir no es gran regreso ¿Cómo volver a dar la luz sin pensar en ti? ¿Cómo escuchar el canto de las aves? Si ya no estás presente y tú bien sabes Que el mundo es igual, si no resistes por mí Música escucha, si ya existe la ilusión Música 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 Existe la ilusión y absurdo me resulta casi todo, yo tratando de encontrarlo y no hago error, que quiero el paladín otra vez mi corazón por ti, por ti, por ti mi corazón. ¿Cómo podría mirar la gloria sin pensar en ti? ¿Cómo escuchar el tanto de las aves? Si ya no estás presente y tú bien sabes que no puedes situar si no me escucho para mí, ¿Por qué música escuchar si ya no existe la ilusión y absurdo me resulta casi todo? Tratando de encontrarlo y no hago error, que quiero el paladín otra vez mi corazón por ti, por ti, por ti mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!